Muy buenas familia de YouTube, yo soy Chico Sánchez y este es mi canal Hoy os traigo un nuevo tip o un nuevo tutorial, como queráis llamarlo, de WhatsApp Mucho me lo habéis pedido y es Cómo ocultar tu estado de WhatsApp a una sola persona Así que si quieres saberlo, quédate conmigo Bueno chicos, así es fácil, vais a WhatsApp Los tres puntitos Vamos a ajustes Vamos a cuenta, a privacidad, ¿vale? Bajamos para abajo y vamos a fotos de perfil Seleccionamos mis contactos Y ahí abajo, donde pone teléfono Vais a marcar almohadilla 31 almohadilla Es el mismo código Y el teléfono de la persona que queréis bloquear Y ya está Y así ya lo tenéis todo hecho Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme vuestros comentarios si queréis alguna cosita más Hacedmelo saber Si os ha gustado de verdad, dejadme un buen like Y sobre todo, si no estáis suscritos, suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!